El candidato de Morena a la gobernatura de Coahuila, Armando Guadiana Tijerina, aseguró que a partir del 2024 con el Movimiento de Regeneración Nacional, el Estado tendrá una administración 100% transparente. Durante su recorrido en la región laguna del Estado, Guadiana Tijerina reiteró que Coahuila tiene la oportunidad de sumarse a la 4T y aseguró que a las y los cientos de ciudadanos que lo acompañaron en la plaza principal de Viesca, que su gobierno implementará estrategias de transparencia y rendición de cuentas que permitirán ejercer de mejor forma el recurso público. Sumado a ello, aseguró que cada seis meses dará un informe detallado por diferentes plataformas de comunicación sobre el cumplimiento de sus propuestas de campaña, lo que permitirá que el gobierno sea más transparente para todas y todos los coahuilenses que puedan conocer los avances del gobierno estatal.